Lo ganó Vélez, pasó de ronda, jugará frente a Gimnasia en este certamen, en esta Copa Argentina, en los últimos tramos, con una llave que lo tiene allí, junto a Independiente, junto a Lanús y junto al equipo de La Plata, su próximo rival. Lo ganó de principio a fin, marcó la diferencia que había frente a Casuso, desde los seis minutos que marcó el gol Caraglio hasta el final, Vélez fue mucho más que este equipo de la B Metropolitana, que hizo lo que pudo y fue muy poco ante un Vélez que lo liquidó, trabajando muy bien las pelotas paradas y teniendo a Doffo y a Delgadillo, dos jugadores, para manejar la pelota por abajo y para hacer un poco más de estrago, no solamente buscando a Caraglio por arriba, sino teniendo otros argumentos. Este Vélez que apuesta a los juveniles y que hoy ya ha pasado de ronda en Copa Argentina. Deberá mejorar mucho, deberá encontrar regularidad, pero tiene material como para seguir creciendo en este fútbol de la Primera División.